Y esto se llama Solo por Teléfono Es la música de Bronce de Apodaca ¿Quién se calla? Y un solo Para Leo y Regina Solo por teléfono Tu voz solo puedo escuchar Solo por teléfono Solo cuando sola no estás Solo por teléfono En tu casa no me pueden ver Solo por teléfono En escondidas te tengo que hablar Tú sabes bien Que no habrá nadie que pueda impedir Esta pasión, este romance no tiene final Ya son tres meses Veo tu cara solo en la foto Me desespero yo como un loco Y a veces pienso raptarte de ahí Ya son tres meses Veo tu cara solo en la foto Me desespero yo como un loco Quisiera ser un rebelde ladrón Solo por teléfono Y esto es para que lo bailes y para que lo gocen Desde la sala de su casa Solo por teléfono Solo por teléfono Tu voz solo puedo escuchar Solo por teléfono Solo cuando sola no estás Solo por teléfono En tu casa no me pueden ver Solo por teléfono Y a escondidas te tengo que hablar Y a escondidas te tengo que hablar Tú sabes bien Que no habrá nadie que pueda impedir Esta pasión, este romance no tiene final Ya son tres meses Veo tu cara solo en la foto Me desespero yo como un loco Quisiera ser un rebelde ladrón Para robar tu lindo corazón Para llevar camino de amor Para calmar esta loca pasión Quisiera ser un rebelde ladrón Ya aquí vamos, aquí vamos, seguimos